Muy buenas chicos, vamos a reaccionar a Fran García, nuevo fichaje del Real Madrid, se acaba de hacer oficial hoy y vamos a reaccionar a sus jugadas y a ver si es tan bueno como dicen y si puede ser titular en el Real Madrid. Bueno, pues vamos a ver a Fran García, nuevo fichaje del Real Madrid. La verdad que creo que ahora mismo, de jóvenes talentos españoles, es de los más altos, tiene un potencial enorme. Creo que junto a Alejandro Valde, sinceramente creo que es uno de los que mayor potencial tiene en el lateral izquierdo. O sea, tiene un potencial enorme para ser uno de los mejores, repito, españoles, Alejandro Valde y él. Fran García, tiene unas condiciones extraordinarias, aquí como vemos es muy rápido. Mirad, aquí el caño que le hace a Fede Valverde, tiene talento, tiene velocidad, que esto es imprescindible en un lateral, tiene profundidad por la banda, tiene mucha contundencia, por supuesto, muy estilo, como digo, a Marcelo, por supuesto, guardando las distancias, pero muy parecido en el juego asociativo, que va justo también súper ofensivo. Mirad cómo rompe líneas, esto al final en un Madrid es imprescindible, ¿no? De cómo rompe líneas, tal, tiene muy buena visión del juego, asistencias, aquí ahora mismo estamos viendo y me parece que el Madrid acierta de pleno. El Madrid tenía una pequeña opción ahí de poder ficharlo, creo que por 5 millones y aquí estamos viendo el potencial que tiene, o sea, la temporada que hace con el Rayo Baicano es increíble, es impresionante. Vamos a verlo un poquito ahora, mirad cómo se va en velocidad, cómo rompe líneas, cómo se mete entre tres y abre a la banda. O sea, es una jugada, vamos, impresionante. Aquí lo vemos cómo recupera, al final no hay que olvidar que es un defensa. Está muy bien que regatee, está muy bien que tenga técnicas, está muy bien que sea rápido, pero al final un defensa tiene que defender. Pues bueno, Fran García también defiende, también defiende. Yo creo que si tiene regularidad, si tiene continuidad, si Ancelotti apuesta bastante por él, yo creo que puede tener el puesto de super titular, ¿eh? Porque Mendy, viendo cómo está, repito, yo creo que Fran García lo tiene todo como para ser importante en el Real Madrid. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pues aquí, cómo se mete, al final lo tienen que parar con faltas porque es rapidísimo. Esto, como digo, es lo más importante que tiene y es la manera de romper líneas. Aquí mirad cómo arrastra a dos o tres con él. El típico recorte que hace, no sé, me parece que es un fichajazo. Bueno, para el que no lo conociese, porque al final, bueno, yo entiendo que muchos ven la liga española, pero ven más al Barça y ven más al Madrid y al Rayo no lo veían mucho, pero bueno, aquí lo veis. Para el que no lo haya visto, me parece que tiene un potencial muy alto, muy alto. Otra vez un buen pase, a ver. Ahí está. Buen recorte, es muy ágil, es muy habil, tiene muchísima técnica, es muy joven, lógicamente. Aquí lo vemos, cómo se mete entre dos, entre tres y abre. Vamos ahí, recuperación, como digo, esto al final es súper importante porque es un defensa. Esto está clarísimo, está muy bien, ofensivo, como digo, la técnica, pero si no defiende, pues bueno. Aquí mirad cómo baja, cómo recupera, sensacional. Ya sabéis que yo, aunque sea un jugador del Barcelona o del Madrid o del equipo que sea, hay que ser sincero. A mí me parece que tiene mucha calidad. Luego ya se verá, es lo que siempre digo, si triunfa, si no triunfa, si vas a llegar a ser titular indiscutible, eso no se sabe, pero bueno, yo, en principio, como culé, lo que veo es que Fran García tiene unas condiciones y un potencial para ser muy bueno, porque ya lo es. Por allá dependerá de la suerte que tenga, de lo profesional que sea, de las oportunidades que le den, pero desde luego, vamos, yo creo que no hay ninguna duda de que tiene absolutamente todo para ser muy bueno. Bueno, aquí vemos también cómo recupera otra, y otro centro impresionante, que esa es otra. Aquí estamos viendo muchos centros muy buenos, pero que los compañeros no han aprovechado. Claro, en el Madrid Cerso, con la calidad que tienen en los últimos metros, se puede hinchar también a eso. A dar asistencias, pero bien, aquí vamos a ver cómo recupera, bien, al choque, fuerte, contundente. Como digo, al final esto es imprescindible, ¿no? A ver, un pase largo muy bueno también, es que como digo, tiene muy buena visión de juego, ¿eh? Muy bueno, chicos, muy bueno, así que así juega Fran García, por si no lo conocíais. Bueno, así es como juega, yo como os estoy diciendo, creo que tiene muchísima calidad, creo que es muy bueno. Vamos a ver si triunfa o si no triunfa en el Madrid, pero bueno, este es el nuevo fichaje del Madrid. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, os gusta, si no, será titular. Ya sabéis, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.